El que es por tu le quitas uno de los que se te cayó a por donde? Bien, 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 bien. ¿Aquí eso? Coño, por ahí uno, dice que me lo viste a mí. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien.